Esta es la famosa pulsera de 50.000 euros de Cartier. Sí, esta. Cartier de 45.000 dólares. Esta es la pulsera. Ay, es que honestamente yo pienso que esta pulsera es esta de acá, pero no es esta de acá. De bisutería fina. Y como no me quería quedar con la duda, me vine hasta Milano para poder ver la pulsera en vivo y en directo. Bueno, en realidad estamos de vacaciones, pero siempre se puede aprovechar, ¿no? A unas calles del domo de Milano se encuentra Vía Monte Napoleone, que es la calle más costosa de toda Europa. Comenzamos con las marcas. Hermes, Balmain, Rolex, Brunello, Cucinelli, Loro, Piana, Bottega, Veneta, Valentino, Celine, Chopar, Loewe, Dior. ¡Uff! Ya me cansé. ¡Ey, lindo auto! Bueno, y obviamente también tenemos a Chanel, San Loren, Prada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, llegamos a nuestro destino, Cartier. En esta pequeña visita con fines académicos, fui armada de dos fotos, estas dos fotografías, para pedir las pulseras que quería que me muestren. Y como siempre fueron súper amables y me dejaron grabar, pero saben que siempre van a ser tomas cerraditas para no interrumpir a otros clientes. Ya saben, ellos también quieren su privacidad. La primera pulsera que Luca, nuestro asesor de ventas, nos sacó fue esta en oro blanco, que de hecho hacía referencia a esta primera foto que yo le había enseñado. El costo de este brazalete, hecho en oro blanco macizo, es de 51.000 euros y cuenta con 104 diamantes. Y también me sacó, por si acaso, a su hermanita menor, que es esta delgadita de aquí, pero a mí particularmente me parece que incluso se ve mejor la gruesa. ¿Qué piensan ustedes? Uno de los detalles en particular es ver cómo brilla esa pulsera. Luca me explicó que tenían un brillo muy particular. ¿Y ustedes piensan que es el mismo brillo que este? Hmm, parecido, ¿cierto? Y por supuesto, también nos contó toda la historia detrás de este brazalete, el love, o amor en español. Cuenta la leyenda que en el año 1969, en Nueva York, luego de una gran decepción amorosa, Aldo Chípulo se puso a hacer diseños de brazaletes y así nació este de aquí. Las malas lenguas dicen que primero le ofreció el diseño a Tiffany, pero que ellos lo rechazaron. Y que luego fue un decartier donde inmediatamente lo tomaron. A continuación, nuestro vendedor, que como les cuento, fue súper amable, nos sacó el brazalete de oro amarillo. Entonces para mí me quedó súper claro que él entendía que estos eran dos brazaletes. El primero, de oro blanco, y el segundo, este de oro amarillo. Y este está un poquito más económico que el anterior, a 47.800 euros. ¿Y por qué estos brazaletes son tan especiales? Justamente solo se podía abrir con un desatornillador, simbolizando así los lazos de amor eterno. Ya saben, esa promesa de amor de que solo tu pareja te podía poner o quitar el brazalete. Y según cuentan, también al principio Cartier solamente vendía estos brazaletes a parejas. Pero particularmente hoy en día se lo venden a cualquiera que quiera comprarlas. Y también son bastante más fáciles de abrir. Otro dato importante es que todos estos brazaletes cuentan con un número de identificación que está grabado justamente por aquí dentro. Como pueden ver en este y también aquí. Que es único e irrepetible y que también se encuentra en su documentación. Y también recordarles que desde 1977 Cartier tiene los derechos de este diseño de brazalete. Ya saben, de las cabecitas de tornillos. Así que si alguien lo copia idéntico, estaría cometiendo un delito de piratería básicamente. Ya como dato anecdótico les puedo contar que yo estaba utilizando un brazalete en talla 15. Y que le pregunté a Lucas si es que me podía decir de qué talla era este brazalete. Y me dijo que personalmente se le hacía muy difícil verlo sin conocer a la persona y saber qué tan alta era. Pero que él pensaba que era un número 18 aproximadamente. Y no, en ningún momento dudó de su autenticidad en absoluto. Y bueno, esa fue nuestra pequeña visita académica aquí a Cartier. Espero que el video les haya gustado y sobre todo que hayan podido ver los brazaletes a detalle. Y ustedes me cuenten qué es lo que opinan ustedes después de verlos más de cerquita. ¿Son los mismos o son diferentes? Evidentemente yo no tengo ninguna certeza. Pero se los muestro para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y yo muy personalmente no tengo ninguna certeza. Pero sí, bastantes dudas. Bueno, y eso fue todo por el vlog de hoy. Y ahora nos vamos a nuestro siguiente destino, Prada. ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Mua!